Y si usted está pensando en salir de paseo, aproveche este fin de semana porque los hoteleres manejan tarifas especiales. Entre las opciones se encuentran paquetes de 2x1, almuerzo gratis para la mamá, paseos a caballos como parte del hospedaje y demás alternativas. Para más información, usted puede visitar el sitio web www.vamosaturistear.com